Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar una deliciosa agua de Valencia Y para ello vamos a necesitar 60 ml de vodka, 60 ml de ginebra, 90 ml de jarabe de azúcar, una botella pequeña de cava y medio litro de zumo o jugo de naranja En este caso yo lo acabo de exprimir hace un momento, así que bueno, empecemos Y ahora en una jarra con hielos vamos a agregar nuestro zumo de naranja Listo Y lo vamos a endulzar pues con nuestro jarabe de azúcar Los 90 ml 30 ml 60 ml Y 90 ml Bueno, vamos a tener que hacer un poco más porque ya prácticamente se nos terminó Limpiamos esto un poco, ya que nos goteó aquí un poco el jarabe Y continuamos Y ahora le agregamos los 60 ml de vodka Y también pues los 60 ml de ginebra Buah, esto va a estar riquísimo Y ahora con una cuchara lo removemos un poco Y por último pues le vamos a agregar el cava Así que vamos para allá Buah Que sonido más rico Así que bueno, agregámoslo Muevemos un poco para que no pierda las burbujas Y lo tenemos listo Y tenemos lista nuestra agua de Valencia Es una bebida muy fácil de hacer Y muy rica Así que bueno, vamos a servirla, ¿no? Con su permiso Vamos a servirla Procurando que no nos caigan los hielos Listo Y la vamos a decorar En este caso con unos gajitos de mandarina Lo vamos a colocar así Buah Qué pintaza que tiene esto Y ahora que ya la tenemos lista Pues vamos a probarla, ¿no? Así que con su permiso Pues provechito Vamos para allá Saludcita Uff Esto está De re chupete Buah Qué rica que está Y bien, espero que les guste Que la prueben Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!